Hoy se llevó a cabo el debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes sobre la Emergencia Económica y Social en las Islas. El alcalde pidió ayuda para los prestadores de servicios turísticos y sus subsectores. Como una medida de protección de los derechos humanos de la comunidad raizal, estableciendo criterios como el número de empleados y la consolidación de estas empresas en el tiempo, con el objeto de salvaguardar el derecho al trabajo y al mínimo vital. Por otra parte, ayer el mandatario confirmó que recibió la aprobación por parte del Ministerio del Interior para que los providencianos estancados en San Andrés puedan retornar al municipio. Lo que más quiero hoy día es que esas personas que están en San Andrés regresen a casa. Solo hasta el día de ayer el Ministerio del Interior respondió y nos dio una respuesta positiva otorgando el permiso para poder hacer ese viaje humanitario de esos providencianos que están en San Andrés hacia la providencia. Con la Capitanía de Puerto se viene adelantando la gestión y se espera que para la próxima semana estén regresando los providencianos a casa y los sanandresanos y turistas en Providencia a sus hogares. Quiero agradecer al señor alcalde por la gestión que hizo para que podamos regresar a Providencia. Quiero agradecer al señor alcalde y a todos los que de una u otra forma tuvieron que ver en el proceso de hacer posible nuestro regreso a casa. Gracias por este viaje humanitario. Dios los bendiga.